Yo qué sé Hay de 0 a 0, cabrón De Richer ¿Sabes lo que es un varillero? ¿Eh? ¿Un varillero sabes lo que es? No Un poco chapista eres No te he entendido Un varillero Un varillero Sí ¿Qué coño es? Un poco chapista eres Un poco chapista eres Ya está Todo está dicho ¿Qué es un varillero? Un varillero ¿Varillero qué es? De varilla ¿Tú no sabes las varillas estas que hay en el taller colgás? En la zona de soldar A la derecha Son como unas varillas de así cromas Largas ¿Cómo te gusta lo largo? La zona de soldar En la del taller En la pared a la derecha Hay varas soldadas Hay varas colgás No me fijas en mi vida ahí ¿Dónde están las mangueras? El rollo de manguera Sí, arriba No me he fijado nunca ahí O ahí Hay varillas Eso es para sacar bollos Si nos lo explicaron y todo allí ¿Qué? Nada No te creo Quiero acordarme pero no me acuerdo Pero sé Realmente creo que es lo único que no sé Un poco obcero ¿Tu caso? ¿Aúmao? No te creo que es lo único que no sé